Caso Odebrecht, República Dominicana, tercera parte. Tenemos que tomar en cuenta el Congreso Dominicano. En el Congreso Dominicano, aunque el señor procurador diga que de 2012 a 2015 fueron la mayoría de los pagos de Odebrecht, hay que tomar cuenta 2010 y 2017 casi, donde se siguieron pagando todavía temas de Odebrecht. Pero vamos a ese periodo. ¿Quiénes fueron los presidentes de la Cámara del Senado? Fueron Cristina Lizardo y Reinaldo Pared. ¿Cómo podemos, sin ningún tipo de investigación y ningún proceso, saber qué pasó con ellos? Porque el hermano Reinaldo Pared y Frido Pared, el jefe del DNI, y podría parar cualquier investigación sobre el tema. Y en el caso de Cristina Lizardo, su hermano era el secretario de Finanzas y luego también pasó a ser presidente del Banco de Reserva. Con estas dos posiciones podría haber estructurado pagos entre todos para afuera o para transformar el dinero en materia de lavado, lo cual también debería haber sido investigado. Y no hablemos ya de Abel Martínez, que duró seis años, aprobaba los pagos de Odebrecht, y ni siquiera aún pidiéndose el Congreso revisar los préstamos, no lo hacía. Gobierno Olimpí.